Me fascina, me fascina el pelo, me gusta como me queda el pelo, el cabello, mejor dicho. Señores, nosotros le habíamos dicho que teníamos un invitado especial esta noche y que íbamos a estar hablando de cosas que a veces a las personas le da miedo hablar de eso o tienen tabú hablar de este tipo de cosas, que es porque, doctor, buenas noches, feliz año nuevo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Usted sabe que usted es de aquí de esta casa. Yo soy parte de la familia. Sí, claro. Eso, eso nos gusta a nosotros. Doctor, ¿por qué se lo rasura? ¿Quién se lo rasura? ¿Qué estás hablando? ¿De qué me estuve hablando? Yo soy médico, no es cosmetólogo. Ah, ok. Ni barbero. Pero, ¿qué? Pero, usted es médico. Pero, explíqueme. Déjeme decirle la cosa. Ajá. Es que esta cosa me da miedo, también me da pena decirla. Pero, 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 ¿por qué? No sé, ¿por qué se rasuran las partes íntimas? Íntimas. Ay, qué fino estoy. Ahora sí. Sí, qué glamour. Bueno, vamos a hablar de los pros y de los cons. Sí, eso me gusta. ¿Verdad? Para poder entender. Y bajando. Sí, y bajando. Y bajando. Y bajando. Venimos quitando pelo de de arriba. Exacto. No, no. Ahí es donde voy, miren. Ahí es donde voy. Hay mucha gente que le gusta con pelo. Y otra, no prefieren pelado. Pelado. Sí. Y coco. Yo traje esto porque en realidad hay muchas personas que no se los quitan como yo, se los rasuran. Y les queda así. Y les queda así la cabeza. Yo me la raspe antes de venir para acá. Te da calor, ¿tuviste? Es una de las razones. No, los pelos dan calor, yo he dicho eso. Quítense muchachos todos los pelos. Eso es una de las razones. Ok. El pelo en realidad en el ser humano es algo que por naturaleza lo traemos o bueno, se va desarrollando según llegamos a la pubertad. A medida que vamos creciendo, la pubertad nos desarrollamos. Es la característica principal del mamífero. Ajá. Con razón. Los pescados, los reptiles, nada de eso tiene pelo. Bueno, la característica principal del mamífero, porque algunos... Pero la ballena es mamífera y no tiene pelo. Sí. Bueno, pero hay excepciones. Estas ballenas salgan a flote. No, también hay... Y el manatí. Y el manatí. Es uno de agua dulce y agua dulce. En todos lados hay excepciones. Sí. Bueno. Bueno. Entonces dicen que esa es la característica... Principal de los mamíferos. Que es... Tomamos leche. Según de un tiempo para acá. Porque cuando yo era muchacho... Claro. Hace 60 años atrás. Tú lo veías el pelo por donde quiera, después que una persona tenía más de 12 años en adelante. Era normal ser peludo. Y cosas que intrigaba a uno mirarlo. Es que sigue lo que pasa que las modas van cambiando y eso es aquí en América. Hay partes del mundo donde todavía no se tocan los pelos. Los pelos siguen siendo muy sensuales. Ah, bueno. Sensuales. Sensuales. Y sexy. Y sexy. Ay, Dios mío. ¿En las axilas, doctor? No. En las axilas no. En las axilas ya debe ser un poquito... Ya va por... Incómodo. Incómodo. No solamente por cosmético. No, porque nada así como con moña bajo los brazos. Como la peluca tuya. Entonces, las mujeres, voy a hablar de las mujeres, porque esa es la parte donde, cuando sale la revista donde yo más me he fijado. Ajá. Cuando sale la revista. Hoy en día, yo diría que de unos 25 años para acá o menos de 25 años para acá, hay una moda completa que todas las personas, sin importar la edad, acabaron con esa población. Con el pelo. Tienen mucho más a favor que en contra. Ok. Número uno, es mucho más higiénico. Ajá. Número dos, al ser bajé, no produce sudor, no produce mal olor. Mal olor. Es mucho más cómodo de usar la ropa y sobre todo los trajes de baño. Y los... Sin tener que pasar pena. Penas. Que son más chiquitos. Porque muchas veces, yo me acuerdo cuando yo era muchacho, que estaba la mujer con la trusa y se sentaba y cuando se le subió un poquito la trusa, pues se salían los vellos. Y aquello era, le pronuncia bochorno. Pancho Villa. No solamente al que se le veía, porque al que se le veía no se lo veía, era el que se lo estaba mirando. ¿Cómo se le digo? Pero hay una cosa. No, no le entraba la... ¿Cómo se le digo? No sé por qué en ese tiempo eso llamaba la atención. Ajá. Ver eso. ¿Qué dije hace un momento? Sigue siendo algo muy sensual. Ok. Aunque se vea más bonito, se disfruta más sin el vello, sin embargo, es atractivo verlo. Es nada más que... Y aparte de eso, tiene su punto sensual. Sabe que cada vello tiene un punto de inervación y cuando hace roce bello con bello, produce una satisfacción. Me imagínese cuando hace bello con bello. Son los bellos. Me imagínese todo eso. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello se siente! Produce belloturas. Pero dicen, doctor, también que esto puede traerle infección. Dicen que cuando se lo quita. El tener el vello protege. Esa es la parte que estamos un poco confundidos. Protege por una parte y por otra parte también puede quemar y romper sobre todo al hombre. Una de las razones de que la mujer se afectó primero es porque cuando había en el momento de la penetración, se interponía los vellos muy largos, cortaba al hombre. Sobre todo al hombre, sobre todo al hombre, que en la mayoría de partes del mundo no tiene circuncisión, hecho, que tiene todo su pellejo, pues en ese momento, en su prepucio, pues en ese momento se cortaba. Como se dé preposiciones. Tú sabes, la niña cabeza. Eso entonces interrumpía la actividad. No tanto. No, yo diría que interrumpía. Pero le quemaba. Interrumpía es en algunos hombres cuando tenían, por ejemplo, que tenía el prepucio muy apretado. Yo creo, dentro de mi ignorancia, creo que también hacen esto para también liberarse del piojo que le llaman la villa, que se va en el ser humano, y se va en esa parte. Ya como no tienen donde agarrarse, pues se acabaron. Ya. ¿Puede ser también? Mira, eso es un buen punto. Yo no había tradido. Ahora viene la parte que más me importa a mí. Ok. ¿Cuál es? La parte infecciosa. Ajá. Ok. La parte infecciosa, cuando cada vez que una persona se rasura, tanto hombre como mujer, no tiene que ser esa parte. Cualquier parte del cuerpo, inclusive la cara. La cara. Que es lo que los hombres nos rasuramos casi todos los días. ¿Qué pasa? Que se producen cientos de miles de laceraciones cortaditas, que aunque no vea sangre, están expuestas a infecciones. La piel está cubierta de una flora que la protege. Sin embargo, cuando tienen la oportunidad de entrar al cuerpo, pues producen infecciones. Infecciones como el estafilococo. El estafilococo aureo, que es lo mismo que el mersa, que ese es el coco de todos los hospitales y el coco de cualquier médico que un paciente se le infecte una herida con estafilococo mersa, que es el estafilococo que es resistente a todo tipo de antibióticos. ¿Y qué pasa? Que eso puede producir una septicemia y hasta la muerte. ¡Ay, Dios mío! Segundo, entre eso tenemos otras bacterias, pero esa sería la más común. No vamos a estar hablando de todas las bacterias. Segundo, sobre todo en el área, en el área pública, en el ombligo, en las piernas, que todas las mujeres siempre se han afectado, la mayoría de las piernas, se lo hacen primero cuando, para lucir estéticamente bonita y limpia, pero se lo hacen cuando van a, hoy es muy común tener, cambiar de parejas. Pues cuando usted cambia de pareja, esas pequeñas laceraciones quedan abiertas, quedan abiertas por aproximadamente entre 6 a 24 horas. Usted se afectó en la tarde, tiene una nueva relación, ese hombre o esa mujer puede estar contaminado con el herpes, con el herpes simple tipo 2 o con el papiloma. Esos ambos entran al cuerpo por secreciones, en cualquier parte del cuerpo, desde la boca a cualquier parte, inclusive hasta la piel. Si tiene alguna laceración en la piel, pues es más fácil de contraer estos dos tipos de infecciones, venerias, que no tienen cura ninguna de las dos, y que en estos momentos, ¿quieres oír los números? Sí. Yo hablo mucho de estadísticas. 70% de la población mundial están infectadas con uno o el otro o ambos. Se espera que para el año 25 solamente las personas negativas serán aquellas personas que estén vivas, que sean mayores y que hayan tenido una relación matrimonial sin tener ningún desliz, ningún cambio de goma en el medio del camino. Un choque en el camino. Pues entonces esas serán las personas que serán negativas. Hay que tener peso. Jaime, tráeme la funda de corrito que hay allí, que vamos a regalar. Vamos a regalar. Vamos a regalar, por favor. No, pero el doctor lo acaba de decir. Pero lo acabo de decir. Se entra por la boca. No solamente por allá, si tú te roceas con esa nueva relación, las piernas y todo eso, se te pueden meter por allí. Y todo el mundo tiene secreciones. Todas las relaciones proveen secreciones desde la boca. Doctor, ¿cómo vamos a vivir? Pelúo. No hay que vivir pelúo. O contaminado. Bueno, ¿existe un término en medio del pelo o decir más o menos? Del público, por favor. Vamos a llevar el micrófono a tallar. Voy a llevar el micrófono. Ok, dele. Voy a llevar el micrófono a tallar. Espérese, haga la pregunta. Espérese. Espérese, haga la pregunta. ¿Cómo es la pregunta, señor? Que cuando las personas sudan, también los poros se abren y pueden contraer. Y cuando están teniendo relaciones, sudan. Entonces, por eso se pueden transmitir estas bacterias. Ya es también una observación que él está haciendo. ¿Alguna pregunta, la pareja? No, ninguna. Elisa Berrinoso, ¿tiene alguna pregunta con relación? Dale. Venga, Elisa. Venga, tú tienes algunas preguntas. Ven, echa para acá. Entonces, doctor, si esto tiene tantas ventajas y desventajas al mismo tiempo, ¿debemos entonces dejarnos los pelitos en un término ahí más o menos, o medio, o cuándo quitamos completo y cuándo no? Eso es al gusto del consumidor. Yo creo que... Doctor, me gustó esa. Al gusto del consumidor. Tráiganme dos peladas. Que la agria no se paga, dice el chinero. No, la agria. Yo estoy hablando de China, el chinero. Yo siempre entiendo las cosas por otro lado. Doctor. Dígame usted. La pregunta que estaba haciendo. Me gusta su pelo, hablando de pelo. Gracias, sí. De cabello. Ese cabello. Ese cabello. Y ese es suyo. Sí, este es mío. Sí. Este no es el pelo. Este también es mío. Lo único que yo lo compré. Sí, no lo compré. Sí, sí. Sí, pero de los... Bueno, pelo es otra cosa. Y el vello, me imagino que son los vellos... ¿Alguna pregunta, Elisa? ¿Tú tenías algo? Sí, la pregunta que hicieron hacer es... ¿Por qué se llama pelo? Porque yo digo que es otra cosa. ¿Por qué se llama pelo? No, a ellos le llaman pelo. 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 Porque se hacieron en la cuca. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando? ¿En la cuca? ¿La qué? ¿Es una cotorra que hay en mi casa que le dicen así? Bueno, depende del país. Te voy a decir el nombre científico. No, porque el folículo se llama piloso. ¿Y qué es lo que produce pelo? Ah, el pelo. Claro, todo tiene su origen. Su origen. La pregunta, la pregunta. A ver, ¿cuál es? Cuando uno está haciendo el amor... Ajá. Qué lindo. Qué bueno. Ya no se hace esa vaina. Después de la cuca, soldado. Soltaste esta palabra así que me ha dejado impresionante. ¿Me perizaron los pelos? Deja el barrio igualdado. Deja el barrio igualdado. Ajá. Entonces, uno suda. Ajá. Las glándulas sudoríficas funcionan. ¿Sudoríparas? Sí. Sudoríparas. Entonces, se abren los poros. ¿De esa manera también la transferencia de fluido puede infectar? No. No. Eso no, primero que nada. Eso es eso. Eso bota de adentro hacia afuera. Tú nunca sudas hacia adentro. Tú absorbes lo que puede entrar. Ajá. Si tienes la... Acuérdate que el órgano más grande del cuerpo es la piel. Ajá. Cierto. Y qué pasa, que es impermeable. Sin embargo, cuando tú... Hay algunos medicamentos porque tienen la facilidad y lo ponen, cuando tú lo frotas, se pueden absorber. Pero ellos tienen un componente, precisamente, para dilatar esa piel para que ellos puedan ser absorbidos. Ok. Pero si tú tienes, si tú tienes cortadas, tienes un granito, tienes una laceración, una cortadita de cualquier índola, pues le estás dando la entrada a todo tipo de infecciones. Por haber detectado los pelos. Por eso yo recomiendo, no sé si usted le ha de acuerdo, recomiendo. Ah, comiendo. O sea, yo como bastante se nota. La preferencia es, se puede cortar el vello o el pelo. Ajá. Para que no haya contacto con la navaja, con la piel, y así, estamos en un término medio. Se puede. Y también lo usan, y también lo usan aceptablemente limpio. Claro. Se ve bien, se ve bien, se ve bien, no te voy a decir la verdad. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Así no tan alta la grama, cuando te pueda sujar timba. Puedes entrar. Y le puedes hacer con la orilladora, le puedes poner la orillita. Para que no le pase lo que le pasó a una amiga, que iba en un tren en Nueva York, y cuando levantó el brazo, en las axilas, tenía una moña como la peluca que tengo en la mano. Agárame ahí, para ver el cerebro. No, no, agárame el pase. Ah, quiere los dulcitos. Así, iba agarrada en el tren, y un borracho que estaba, le decía, señora, ¿y cómo usted levantó esa pierna tan alta? Ay, pobrecito. Bueno, así, así que mantenga esa área. Le salió gratis el ticket, por lo menos. Mantenga esa área así, limpiecita. Pero bueno, doctor, ¿qué prevención, o prevención, o un consejo a la gente? Porque todos los días hay que estar, aunque sabemos esto, nosotros no corremos el chance. Claro. Si usted tiene una relación monógrafa, o sea, con su pareja, pues usted se puede depilar el mismo día. Si usted va a conocer a una persona nueva y que puede terminar en una relación íntima, debe depilarse el día antes, 24 horas antes, para que esa piel haya sido corregida. Uno de los puntos, no es que hoy día la vida es mucho más promiscua, y es mucho más, lo que antes era un pecado, era un problema, hoy día es aceptado. O sea, el tener relaciones ilícitas. Ilícitas o múltiples relaciones. Bueno, ya oyeron que tiene que hacer ese... Bueno, no entremos al tema que después... Oiga, sí, no, es que yo sé que te estuve las hormonas. Señores, como dijo el doctor, hay que mantener esa limpia, si usted va a tener una relación el día después, hágalo el día antes, para que no le pase tan bien como la mamá, que el niño la vio desnuda y le preguntó que qué era eso, y ella le dijo, una muñeca, y la muchachita le dijo, ay, pero peina la mami. Así, señores, nos vamos y regresamos con más en una noche diferente. No se muevan de ahí, que seguimos con más.